Sí, buenos días, aquí estamos nueva vez presentándole las informaciones que ocurren a nivel de la sierra, el Sibau y el País. Notas de Sajoma por YouTube, esperando todas las suscripciones ávidas y por haber. Bueno, suscríbanse con nosotros para que se enteren de lo que ocurre en este territorio. Miren, la semana pasada nos hicimos eco de una información que rodaba aquí en la sierra sobre la construcción de una estación de combustible que se materializaba o se materializa originalmente en Guasum a los montones. Las autoridades medioambientales, la alcaldía municipal, llevando la voz cantante, pues en la alcaldía se dispuso mediante una resolución de que fuera cerrada momentáneamente. Luego de un chequeo de documentos y realizar reuniones amplias con la comunidad y el propietario de la misma, el señor José Rodríguez, llegaron a hacer dos acuerdos y donde pues él presentó una serie de documentos que avala o que pues se determina que está factible para construirla en este lugar. Los comunitarios, el alcalde de la comunidad, el alcalde Ramón Alfredo Reyes, pues llegaron a la conclusión de pensar y decir que pues la estación de gasolina va a traer empleos a esta comunidad y que va a haber mucho más desarrollo. Nosotros también lo hicimos eco de esta información y estuvimos en la tarde de ayer en el lugar de los hechos, la escuela José Rodríguez, que fue el punto de escenario en donde pues comunidades, comunitarios, autoridades y el propietario se pusieron de acuerdo para la construcción de la misma. Permiso para construir la bomba, eso no quiere decir que él tiene el permiso para abrir, ¿verdad? Entonces, cuando él termine la construcción, vendrán las inspecciones más rigurosas y si era cumplido con lo que Industria y Comercio, con el que se compra, con lo que la Cámara de Cuentas, con todo, con los bomberos, con la Defensa Civil, con el Ayuntamiento Municipal, si era cumplido con todos esos requisitos, entonces, lógico, no habrá por qué no negarle que él abra su negocio. Pero primero, la construcción y después, él tiene que cumplir con todos esos requisitos. Y en eso, por supuesto, va la seguridad, es lo primero. Porque, si porque esté cerca de una bomba de gas, sea el SECOM, sea los bomberos, sea la Defensa Civil, sea Industria y Comercio, que le dicen, no papito, te equivocaste, no va a ir, tienes que ponerla a equiditancia. Pero si ellos no se lo han exigido y le dieron el permiso, yo entiendo que nosotros no podemos hacer nada, porque se supone, se supone que ellos ya vinieron, inspeccionaron y vieron la distancia que hay una estación de la otra. Entonces, lo que tiene que ver con la vista pública, eso se, eso emana de Santo Domingo. Entonces, uno guarda, viene y hace, reúne a la comunidad, hace la vista pública, a ver cuál está de acuerdo con el proyecto o no. Si eso pasa, entonces se emana este documento. Este documento, que pueden ver acá, fue emanado de esa vista pública. Esto no se inventa porque esa tiene la firma del ministro. Déjame traerle la firma del ministro. Para que el señor ministro firme este documento, tiene que haberse agotado todos los procedimientos del lugar. Entonces, él firma este documento. De ahí, entonces, proceden otros pasos que se van dando. Entonces, esto no es algo que uno puede hacer hoy para la mañana. Como le dije, esto empezó en el 2014. Sacando permisos, esperando, pagando impuestos y esperando años para lograr esto. Bueno, aquí en realidad fue una reunión de mucho éxito. Donde todo quedó claro ante las autoridades que nos visitaron hoy, los líderes comunitarios. Que la bomba, nadie se opone. Todos hemos estado de acuerdo siempre y cuando ya hay dueños. Yo he visto bueno de que va a trabajar en base a los reglamentos de distanciamiento. ¿Para qué? Para asegurar la vida de las personas que viven en nuestra comunidad. Con eso no hay inconveniente. De nuestra parte, de nuestra parte de la comunidad, la bomba va. Nos alegramos mucho de todo corazón de que el impase haya terminado y que todo concluyera así, de esta buena manera. Ahora bien, todavía el propietario, pues, le faltan otros documentos, los cuales él está haciendo la dirigencia del lugar para la construcción de esta estación de gasolina que sin lugar a dudas va a traer como consecuencia lo que podríamos decirle empleo y desarrollo para esta comunidad de Guasum a los montones. Y, pues, pensar de que él debe de tramitar o realizar su construcción en el lugar factible en donde, pues, no tenga que causarle ningún tipo de daño a los comunitarios de Guasum a los montones. Notas de Zahoma por YouTube. Suscríbase con nosotros. Es cuanto. Así que, pues, ojalá todo siga marchando a ritmo acelerado y que, pues, se concluya lo que debe de concluirse para el beneficio propio tanto de la comunidad como del señor José Rodríguez. Es cuanto.